bienvenidos a mi canal analana hoy quiero compartirles un gorro para todas las edades pero primero quiero recordarles que si les gusta este vídeo por favor me dan un like le hacen un clic a la manito y se suscriben así yo sé que les gustó el tutorial de vídeo en inglés está en la descripción box todos mis vídeos están en español y en inglés en la lista de vídeos hágale el clic al gatito que está junto a ana lana ahí abajo ok vamos a empezar con este hermoso gorro vamos a necesitar lana o acrílico tamaño 4 tamaño mediano y una aguja de crochet de 5 milímetros bueno en general una cabeza de adulto mide alrededor de 56 a 58 centímetros y medio que es 22 a 23 pulgadas la banda elástica la tenemos que hacer más pequeña unos 53 54 centímetros o 21 pulgadas entonces digamos una pulgada menos 3 a 4 centímetros menos el largo el alto del gorro es usualmente 20 centímetros y medio que es equivalente a 8 pulgadas ahora para bebés por el internet hay muchas medidas hay muchos bebés que tienden a ser más cabezones de lo que dicen las medidas así que lo ideal sería medirles la cabecita bueno en este sombrero vamos a empezar de abajo hacia arriba vamos a empezar con el resorte vamos a hacer un nudo deslizado y vamos a tejer nueve cadenetas porque la novena va a servir para subir ahora fijémonos que la cadeneta que hicimos la cadena en un lado es barriguitas y en el otro lado es plano así que vamos a trabajar por el lado de las barriguitas para que se vea más fácil mejor la unión cuando cerremos la banda así que vamos a tejer el primer punto y va a ser un punto bajo cogemos cada barriguita y ahí hacemos un punto bajo van dos tres cuatro cinco seis siete y ocho ok ahora vamos a hacer una cadeneta volteamos el trabajo y vamos a empezar a tejer por la argolla de atrás porque así vamos a hacer el resorte entonces vamos a hacer un punto bajo en cada cadeneta de atrás y vamos a hacer el total de ocho puntos ahora cuando ya vamos llegando aquí al final les quiero mostrar que la del final es la única que no vamos a tomar por el largo ya de atrás vamos a hacerlo completo así no se forma no se va viendo un hueco y lo tomamos ahí y de nuevo una cadeneta volteamos el trabajo y vamos a seguir haciendo puntos bajos hasta que lleguemos al largo deseado y a medida que sigamos tejiendo vamos a ir midiendo sin estirar simplemente ponemos la cinta y la medimos ok ya terminé mi banda elástica ahora voy a unirla voy a poner los dos lados juntos y simplemente los voy a tejer con un punto deslizado entonces sacó el hilo por el otro lado y ahora con la aguja voy hago una cadeneta y ahora atravieso las dos argollas para traer el hilo y ahí voy a hacer un punto deslizado ahí lo hago ahora otra vez las dos argollas y paso y de esta manera voy a continuar hasta que termine la línea bueno ya llegué al último punto este va a ser mi último punto deslizado y vean qué bonito quedó no se nota la unión ok ya esta primera hilera va a ser un punto bajo tejo uno y hago el primer punto bajo luego el otro y voy a mantener esta hebra que me quedó la mantengo ahí debajo para irla cubriendo entonces haremos un punto bajo sobre cada punto de base hasta que lleguemos de nuevo aquí al principio o sea todo el redondo es en la primera hilera ahora el siguiente paso es hacer un punto bajo doble entonces de nuevo aquí enlazamos metemos y sacamos enlazamos y ya estamos terminando la hilera número 2 y hago esto para que no se note mucho la unión entre el principio y el final si bien y así vamos a seguir bueno tejo una cadeneta y ahora voy a mirar detrás de la puntada hay una tercera argollita entonces podemos ver el punto normal al frente y atrás vemos la tercera argollita entonces vamos a hacer otro punto doble bajo de nuevo al frente está la normal pero atrás es donde vemos una tercera y así vamos a continuar el resto de la hilera para poder formar un cordoncito entonces fíjense bien está atrás y ahí la cogen y hacen el medio el punto bajo doble y así obtenemos este efecto de trencita bueno ya estoy terminando la hilera número 3 y ahora voy a comenzar la número 4 entonces hacemos un punto y ahora voy a hacer el doble punto bajo y de nuevo vamos a coger la argollita de atrás esto se ve mejor cuando uno hace el doble punto bajo o punto bajo doble y así vamos a continuar por toda la hilera 4 y ya terminé la hilera número 4 aquí la voy a cerrar esta es mi manera de cerrarla así no se nota mucho la unión de la hilera y ahora vamos a empezar a hacer puntos altos hago dos cadenetas y meter la aguja de crochet por detrás del punto de abajo para hacer un punto alto y ahora lo metemos por delante y así lo sacamos por detrás y así lo sacamos por detrás metemos la aguja de crochet por la espalda del punto de abajo y aquí vamos a hacer un punto alto y ahora lo metemos por delante o sea metemos por detrás cubrimos la parte de adelante y haciendo esta puntada un punto alto por atrás un punto alto por delante le vamos a dar relieve al gorro y vamos a continuar así hasta el final bueno ya terminé esa hilera y ahora un punto y voy a hacer de nuevo un punto alto pero al revés donde hice el punto de para atrás voy a hacer un punto de para adelante para armar mucho más relieve entonces de nuevo este fue de para atrás ahora le meto el crochet atrás y lo voy a hacer de para adelante hacia el frente otro punto alto pero al contrario donde iba a hacer atrás ahora lo hago de para adelante vamos a hacer de nuevo un punto alto y voy a hacer una cadeneta y ahora voy a meter por detrás la aguja de crochet para hacer un punto bajo doble de nuevo todos van a ser por detrás pero en la cadeneta de arriba aquí muestro más despacio meto la aguja en la cadeneta y porque quiero formar ese cordón entonces va a ser de la parte de arriba de la puntada meto la aguja y así vamos a continuar hasta el final de la hilera entonces vamos a empezar la siguiente hilera entonces hacemos un puntito para subir y ahora vamos a hacer de nuevo el punto bajo doble y vamos a coger de nuevo la argolla atrás o sea que vamos a repetir lo que hicimos en la hilera 3 y 4 entonces ahí podemos ver porque acabamos de hacer una hilera de puntos dobles bajos y vemos la argolla entonces vamos a estar haciendo igual porque queremos ver el cordón entonces toda esta parte de atrás la vamos a ir cogiendo una por una y así el cordóncito va dándonos la cara si ven ahí quedó el cordón entonces el hecho es coger el tercer punto esta tercera argolla de atrás y así vamos a continuar hasta el final de la hilera bueno ya estoy terminando esta línea esta es la manera que empiezo un punto y ahora vamos a hacer ya tenemos los puntos dobles bajos abajo y ahora vamos a hacer un punto alto al frente y un punto alto atrás y vamos a comenzar de nuevo este diseño para armar relieve entonces un punto alto al frente y un punto alto por detrás bueno para gorro de adulto se pueden hacer tres o cuatro hileras de relieve de palos de puntos por delante puntos por detrás para bebé se pueden hacer simplemente dos y luego dos de trencita y otros dos de relieve en un gorro de adulto cuando ya tengamos 14 centímetros o 5.5 pulgadas de alto vamos a empezar a disminuir entonces estamos terminando una hilera de puntos altos al frente puntos altos atrás entonces ya terminamos hacemos una cadeneta de subida y vamos a hacer el primer punto bajo doble y vamos a hacer el primer punto bajo doble y ahora vamos a contar 2 2 3 4 4 y entre el quinto y el sexto los vamos a hacer como un solo punto y esa va a ser nuestra primera disminución entonces de nuevo vamos a hacer 5 puntos bajos dobles y en el quinto y sexto los vamos a tejer juntos y esta va a ser nuestra primera disminución también pueden cambiar de aguja con una aguja más delgada y esa va a ser también una ayuda para la disminución bueno ya estoy terminando me faltan tres así que voy a unir las otras dos o sea ahí va en la número tres y me voy a adelantar para disminuir y poder terminar la hilera entonces voy a continuar en la siguiente esta es mi manera de cerrar para que no se note mucho así se ve parejito tejo uno y voy a seguir con puntos bajos dobles ahora voy a hacer una dos tres y la cuarta y la quinta las voy a hacer como una sola de nuevo uno dos tres la cuarta y la quinta juntas así voy a continuar por otra hilera para ir disminuyendo y vamos a seguir disminuyendo la siguiente hilera va a ser disminución entre la tres y la cuatro tres tejo dos y luego tres y cuatro juntas ahora ya salte a la siguiente que es tejo estoy tejiendo dos de una juntas ahora tejo una un punto bajo doble y ahora uno y dos o sea la dos y la tres juntas un punto y ahora la dos y la tres las dejo juntas así vamos a continuar ya estamos cerrando el gorro se lo pueden ir tratando si necesitan más espacio simplemente pueden seguir repitiendo una hilera o dos con las mismas disminuciones y ya que me estoy acercando al final ya este final de hilera no lo voy a cerrar voy a continuar tejiendo hacia arriba entonces voy a hacer un punto bajo doble y ahora la siguiente es la dos y la tres y los voy a cerrar juntos continuo un punto doble y ahora la dos y la tres juntos y voy a continuar esta hilera así y cada vez se hace más pequeña recuerden de medir miden con el metro y ahí sabrán qué tanto les faltan en este caso este es de bebé ya llegué a los 6 pulgadas casi 15 centímetros y para nosotros los adultos vamos a necesitar llegar a 20 centímetros y medio ya cuando el círculo se esté haciendo más pequeño vamos a reducir las todas entonces aquí una y dos juntas luego la siguiente también va a ser una y dos juntas una y dos y así vamos a continuar hasta que ya el círculo esté bastante reducido y recordemos de continuar midiendo así sabemos que ya llegamos a la altura deseada y ya llegué al punto en que simplemente puedo coserlo y dejarlo con una pequeña fruncida entonces voy a sacarle la hebra y a cortarla para poder pasarla con el hilo con una aguja y simplemente la voy a apretar bueno ya llegamos al final de este bonito gorro se ven que ya saben que se pueden ajustar a las diferentes tallas solo es cuestión de agregarle hileras ahora si les gustó este tutorial por favor me dan un like le hacen el click a la manito y se suscriben y espero verlos pronto en mi próximo tutorial en analana gracias